Vieron a un futbolista en Colombia y aquí ven por qué. El defensa del equipo Río Negro Águilas aparentemente estaba pasando de copas cuando agredió a su compañera dentro de un ascensor en el edificio donde viven. Como ven, el muy cobarde le pegó en la cabeza, la tiró al piso y la pateó. La mujer que dio a luz hace un mes dijo que esta pelea comenzó en el apartamento y continuó en el elevador. Ahora el futbolista enfrenta cargos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.